Muy buenas a todos chicos y chicas, estamos en otro video de Brawl Stars y después de este ya sé y es un individuo de Fortnite Es que pasó algo y falta 9 días para la temporada, pero tengo que abrir las cajas hoy, así que vamos a esta aperturita Ok, empezamos con esto, no me sale nada, solo puntitos de fuerza Aquí tampoco me sale nada Es poco, ya me asusté porque podría ser cualquier Brawler Poco, apoyo Ok, primero mega caja No, quedan 5 artículos, no va a salir nada Una cajita grande Una cajita pequeña Nivel 1 brillando ¿Quién es? Creo que era Darry Sí, es Darry Mi primer Brawler súper especial Y es Gemita Hay un 1, ya me había asustado Ok Moneditas Oxito que se viene a la segunda mega caja Puso los dedos 6, 6, 6, 6 Es el primo Ahora ya no me pueden salir Brawlers especiales porque ya tengo todos Y ya me había asustado Pero podría Yo pensé Como se viene uno legendario 20 gemitas Una cajita grande Una cajita Otra cajita Los esfuerzos voy a dejar hasta el final Porque no sé Puede salir algún personaje Chido más adelante Y le quiero dar esos puntos de fuerza Se viene la tercera mega caja Otra 6, otra 6, otra 6 Está viendo el 1 Es rico Es que como me faltan un montón de Brawlers No hay tanta probabilidad de un legendario De hecho el video ve la probabilidad de legendario Vamos a verlo rápido En la tienda Mega caja Su probabilidad de legendario es de 0,1% Y cajita grande También 0,1% Espera, me quedan 22 recompensas Otra cajita grande 100 moneditas 1 Una cajita chiquita Otra caja grande 10 gemitas Otra cajita chiquita Ojo que se viene otra Uy, ni había visto el lunes ¿Qué se me pasa? Ahora viene otra mega caja Uy Mega caja Nada, 5 Vamos a hacerlo ahora Pero porque no va a salir nada Ya casi acabamos esta apertura Ah, sí, también tengo en el camino de trofeos Otra mega caja Vamos Dame suerte Otro 5 ¿Por qué más hice esto? Supercell Yo no quiero esos unos Yo quiero los otros unos que brillan Y te dan cosas chidas 200 moneditas No, nuestra última cajita Y otra Esta fue una Aperta un poco excepcionante Solo conseguí 5 brawlers Pero bueno Eso es lo que hay Recuerden que quedan 9 días Y si puedo avanzar Bueno, pues traigo la apertura Así que lo de los trofeos Ya se me olvidaba Bueno, pues lo voy a dar Creo que se va a darle Vamos a bloquear a Jessie Unas moneditas Estas Ya se los voy a dar Yo creo que a Jessie Otra cajita La grande Moneditas Otra cajita El avento sin equipo 25 puntos de fuerza Ahí es como que vamos a agarrar Mucho ¿No? Otra cajita Y abro Moneditas Y esta Que no me va a salir nada Bueno, eso sería todo Tenemos 7 nuevos brawlers Penny Darry Rico Poco El primo Bro Bro Jesse Y ya serían todos Yo creo que voy a mejorar a Darryl Con lo que más 3.800 Ah, ya tengo un montón de oro Nivel 5 Ahora voy a mejorar al primo No creo que se puede mejorar mucho Eso es A Barley A Poco A Jesse A Jesse A Bull A Colt A Helle Ahí es nivel 6 A Niñita Ya se me está acabando el oro Y solo me falta mejorar A Rico A Penny Y a Rosa A Penny Más Rosa Bueno, eso fue toda mi apertura Acuerden que las tengo que ver desde ahorita Pero los puntos de fuerza Todos a Dary Me agrada Dary Me agrada Dary Los debí dar a Shelly Para mejorar la nivel 7 Bueno, me voy a poner a Dary Y eso sería todo por hoy También voy a subir más tarde uno de Fortnite Pero hasta la próxima